Volvemos con el pedagógrafo, el señor Walter Keijero quedó pendiente de la pregunta. Es verdad que cuando fueron a hacer la ecografía de tu primera hija, terminaste peleándote a los gritos con el ecógrafo porque vos querías un niño y venía una niña. Y le decías, fíjate bien, algo tiene que tener. Es verdadero, es verdadero. Le dije, fíjese bien, y mi cara no fue... Vos querías un hijo. Yo quería un hijo, sí. Fue una gran lección que me dio la vida, de prejuzgar, sobre todo a la hora de... ¿Qué tenías? La doctora Mingolista, punto... Si no, preciota mucho Keijero. Pará, entonces, te cuento cómo terminó la situación. Terminó mi esposo llorando, embarazada, porque durante los días previos habíamos hablado a qué escuela le íbamos a mandar, a qué escuela iba a vender el bebé, todo. Entonces cuando, no sé eso, dos horas después me dice, y ahora que es una nena, ¿qué jardín vamos a mandar? Digo, a cualquiera, si las nenas son todas burras. ¡No! ¡Mingolini! ¡Mingolini! ¡Mingolini, te pego por favor! ¡Reacciona! ¡Reacciona! Y ahí viene la frase, lloró, dijo, tú la vas a querer, tú la vas a querer, y bueno, obviamente ahí viene la lección aprendida, la lección de amor que pidió mi hija, ¿no? Te manda otra más la vida. Igual te digo, papá decía lo mismo y tuvo cuatro. ¡Uh! Así que... La lección de la vida. Cuatro, bueno, bueno, ahora estoy reconociendo... No, burras esta. Vas a seguir buscando el heredero, el queijero que continúe la... Quizás uno más. Uno más. Y te va a venir otra, te va a venir otra más. Sí, 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 así hasta que aprenda, una buena vez que me salga bien de la mujer. No lo sé, no lo sé. Infeliz. No lo sé. Infeliz. A ver. A ver. ¿Cómo estás a planilla? Es verdad que cuando estabas en una situación íntima, íntima, dentro de un auto, en un callejón oscuro, en un auto oscuro, íntima, culpa de un fantasma te fuiste manejando a toda velocidad, solo y desnudo. No te puedo cantar. ¿Es verdad? ¿Verdadero o falso? Es verdad. ¿Verdadero? Es verdad, sí. Y es verdad que apareció un fantasma. Sí. A ver, ¿desnudo, solo, en un auto? No. No, no, no me cierra. No me cierra. No me cierra. ¿La chica se fue? Bueno, después... La chica se fue. No. ¡Es verdad! El porro era de fantasma. Nos fuimos todos. Ah. Nos fuimos el cabrón. ¿Qué? Ah, no estaba solo. No estaba solo, obvio. No estaba cascando. No. ¡Ey! Gustos son gustos. Es verdad que en tu casa tenías... Escuchá esto, porque es interesante. También para vos es un pauso. Es verdad que en tu casa tenés terminantemente prohibido que haya imanes en la heladera porque toda la comida tiene que ser casera. Ay, no, es un hijo de puta. ¡Bravo! ¡Bravo! Pará, pará. Si fuese por mí... Un saludo, Tappardini. Un saludo, Tappardini. No tendría imanes. Por ejemplo, 11 de la noche, ¿hay que ir a comprar pizza? Agárrala y te voy a comprar la pizza. Esto de llamar no me gusta. No. Prefiero evitar. Ahora, no soy un necio y, por ejemplo, ahora mi esposa que está con el tema de la panza el otro día pidió comida. Bienvenido sea, tampoco es así por esta cocina. Pero vos le exigís que te cocine, digamos. Sí. Es lo que una mujer tiene que hacer. Sí, es posible. Pero el día pidió un rico pastel de papa y estaba bastante bueno. Estaba bastante bien. Para vos cocinar ni el tema. Y el imán atrae, ¿viste? ¿Tu mujer trabaja o no? O es ama de casa. No, no, no. Ahora es de ama de casa. Ahora porque está en los ocho meses. Maestra jardina no está ejerciendo. Ah, es maestra jardina. Sí, igual agarró un gustito del primer embarazo. Ya viste, le pegó. Ah, del primer embarazo le agarró. Está bien. Le gusta quedarse en la casa y criar a las queijeritas. Exacto. Si es que no trabaja y es ama de casa, es una falta de respeto. Las ama de casa labura. No tiene ingresos por el trabajo que hace. Ah, no. Debería pagarle. Una pregunta más. Sí. Y esta va con musicalización. Atención. ¿Es verdad que sos un gran imitador de Enrique Iglesias? ¡Dios! Te van a tener que imitarlo. No, no. ¿Enrique Iglesias? No, no, pero me gusta. Me cae muy bien. Y había temas en AM. Por ejemplo, el famoso Dímelo. A ver, dale. El famoso. Acapella, animaste, dale. Pero, no, el cholo, no sé cantar. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Si supiera cantar, Dios no me dio el don de encanto. No, no, no. Pero, por ejemplo, ponían el tema Dímelo en AM, por ejemplo, a la mañana, y yo caminaba y a verlo los amiguitos. Ah, no, no, era una pavada. Era una pavada. En el marco. Mira, vamos al detrás de la noticia que sabemos, Walter, que es una de tus secciones favoritas. Pero antes, lo que ustedes van a ver ahora es un hecho inédito en la historia de la televisión. ¡Ingeniería! El profesor Romero, el profesor... Hace caño. El profesor Romero hace caño. ¡Vamos! 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 ¡Vamos el ojo! ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La vueltita, la vueltita, eh. Bueno, ya tenemos... Ya tenemos la puto.